Estamos realmente felices de que se hayan hecho un paréntesis, un espacio de tiempo para poder acompañarnos en este pequeño acto que queremos hacer, marcando un antes y un después en el proyecto conjunto que tenemos de poder alcanzar, de poder concretar esto de tener nuestro terreno propio para poder construir nuestra casa. Yo me imagino que ustedes también están tan felices como nosotros y expectantes, porque a cada momento siempre va surgiendo alguna nueva noticia, alguna nueva información que hace que esta cooperativa pueda ir creciendo de a poquito. Quiero presentarles a los miembros de la comisión que nos están acompañando hoy. Hoy está nuestro presidente acompañándonos, el señor Herbé Barbosa, también el tesorero, el señor Teodoro Hutz, uno de los vocales, el señor Ramón Caligari, y uno de los síndicos, el señor Donald Kay. Ya la mayoría me conoce, yo soy Guillermo Arrieta, encargado de prensa y difusión de la cooperativa. A continuación, bueno, también queremos agradecer a los medios que nos están acompañando, en este caso de Canal 2, nos están acompañando en este pequeño acto, y también la información va a salir publicada en el semanario Identidad. Le vamos a dar un espacio ahora a nuestro presidente, que va a ser un repaso, una memoria desde los comienzos de la cooperativa, y cómo es que, gracias a Dios, hemos podido llegar hasta este momento. Buenas tardes, gracias por venir. Principalmente quiero agradecer a Dios por esto que nos está regalando, por esta oportunidad de tener nuestro terreno. Son las primeras palabras que quiero dar gracias a Dios por la misericordia de Él. Lo otro es, también, seguramente como todos ustedes, con mi señora, tenemos un sueño de tratar de poder adquirir un terreno acá, en esta zona. Así que, gracias a Dios, se está logrando. Pero, principalmente, quiero pedirle un favor, con toda sinceridad, a ver cómo vamos llegando hasta acá. ¿Quiénes son los que primero fueron a las reuniones de lotes económicos y financiados? A ver, levanten la mano. Bueno, varios, ¿no? Varios empezaron con esa locura. Porque, quizás, muchos me dijeron, llegaron a mis oídos, que estábamos locos en poder tratar de hacer esto en este lugar. Así que, bueno, después parece que se nos plegaron otros locos más. Y acá estamos, ¿no? Gracias a Dios. Después de casi un año, un año de que empezó todo esto, del 6 de agosto del 2013, cuando se realizó la primera reunión, ustedes saben que fueron varios pasos, comisiones, hasta que se llegó a armar esta cooperativa. Lo principal de esto es que estamos legalmente conformados como cooperativa, que estamos haciendo los pasos legales como corresponde, que tenemos una comisión que trabaja en conjunto, que toma decisiones en conjunto, que queremos, en los pasos importantes de la cooperativa, que la asamblea esté enterada. Seguramente van a haber errores, van a haber situaciones que tendremos como comisión que tomar una decisión. Pero siempre pensando en el bienestar de todos. Que es por lo cual tenemos que empezar a, no solo a pensar como una institución cooperativa para comprar terreno, sino como una institución, como una cooperativa que va a trabajar y que se forma como concooperativistas. Bueno, quiero hablarles también de lo que nosotros queremos hacer acá en todo esto, es que tengamos muy en cuenta que este proyecto lo levantamos entre todos, que esto es un sentimiento y una necesidad primordial de muchas familias. Esto empezó con necesidades de matrimonios jóvenes, de matrimonios no tan jóvenes, de gente lamentablemente que está jubilada y por X motivo nunca pudo adquirir un terreno. Entonces sumando todas esas necesidades, nosotros ahora vemos que está un paso de poder concretarlo. Ya hay un paso dado, hay un paso importante, se ha pagado, ya lo va a hablar el tesorero después sobre otro esfuerzo que necesitamos. Entonces lo principal de este acto era que ustedes vean lo concreto y realmente agradecerles a todos, porque ahora es fácil venir a hacerse socio de la cooperativa, ¿no es cierto? Porque cuando vieron, ven un cartel donde hay un terreno y está todo, es mucho más fácil. Pero les quiero agradecer a ustedes por la confianza que tuvieron, no solo en esta comisión, sino en los otros cooperativistas que decidieron decir, bueno, no hay nada, pero confiamos y depositamos nuestro esfuerzo, porque el dinero que ustedes ponen, nosotros no lo vemos como dinero, lo vemos como el esfuerzo, como levantarse todos los días en la mañana y ir a trabajar, en dejar de comprar cosas para poder pagar la cuota. Eso es lo que nosotros transformamos, ese esfuerzo en este resultado. Entonces les queremos agradecer como comisión el esfuerzo que están haciendo y que vamos a tener que seguir haciendo, pero ya el resultado está. Así que los insto a que sigamos luchando, a que sigamos perseverando y principalmente pidiendo a Dios que tenga misericordia en nosotros para poder seguir con algunos otros planes que uno va escuchando. Yo les comento así nomás, ahora que ya se han enterado de otros lugares que tenemos el terreno, ya me han llamado de algunos lugares para el tema de posibles empresas que quieren charlar con nosotros, para ver cómo es el sistema, para poder hacer viviendas. En el gobierno también hemos tocado algunas puertas. Estamos localizando de alguna forma. Sigan orando, que Dios dirija todo, que este esfuerzo conjunto sea el resultado, un éxito. Lo único que pido, ¿no? Así que bueno, nada más quiero agradecerles por estar aquí. Bueno, sigamos luchando y puedo hacer que la próxima vez que vengamos al lote acá ya va a ser para inaugurarlo con, por lo menos, la urbanización. Así que ya vamos a poder caminar y ir soñando más de cerca. Gracias. Bueno, a continuación viene la parte más linda. Vamos a descubrir el cartel que ya deja sentado de que este terreno es de todos nosotros, o al menos empieza a ser de todos nosotros. Así que, junto con la comisión, vamos a invitar a un matrimonio joven, el matrimonio Burnissen, que nos acompañe para... Sí, don Isaías, adelante, pase, pase, acompáñenos. Hay que agradecerle también a uno de los cooperativistas, el señor Isaías Trader, que desinteresadamente con su vehículo trajo el cartel y esperó a que se instale y llevó de vuelta a los operarios, que no son ni más ni menos que nuestro presidente y uno de los vocales, para que vean que todos nos arremangamos para trabajar y para llevar adelante este proyecto. Gracias. Gracias. A ver, la foto. Gracias. Gracias. Bueno, como podrán leer en el cartel, somos optimistas y creemos que la cooperativa va a continuar creciendo y esto solamente es el primer loteo que está realizando la cooperativa. El logo de la cooperativa se va a estar definiendo en esta próxima semana, así que ya pronto vamos a poder plasmar también el logo de la cooperativa en el cartel y también pronto vamos a tener el diseño hecho por el ingeniero agrimensor de lo que va a ser el futuro loteo y también la idea es poder dibujarlo ahí en el cartel para que todos vean cómo se va a realizar la distribución de las calles y los terrenos. Bueno, para que ustedes tengan una idea de en qué consta el terreno que se ha logrado comenzar a adquirir, desde el alambrado, 130 metros hasta allá, tiene de frente y hasta el arbolito que se ve solito allá, el más grande y más o menos en el camino que sale hacia la casa que está allá en el fondo, ese sería el final del terreno. Bueno, también nos está acompañando en este acto la doctora que se encarga de la asesoría legal, le agradecemos su presencia y la vamos a hacer pasar vergüenza diciéndole que por favor pase al frente y nos dedique algunas palabras. Buenas tardes a todos. Quiero aclarar que esto no estaba pautado. Así que, bueno, ustedes ya me conocen, no me gusta hablar demasiado ni hablar por hablar. Creo que la presencia de ustedes lo dice todo en el día de hoy. Se han aunado esfuerzos de parte de todos ustedes y de todos los integrantes de la comisión directiva y de la que suscribe también y esa unificación de esfuerzos creo que ha empezado a dar sus frutos. El camino recién se inicia, es importante que siga la unidad, que siga la confianza, que siga la cohesión, que siga la comunicación. Esto es muy importante, estar en comunicación, estar en contacto, interiorizarse de los proyectos, de las necesidades, de la cooperativa y de las posibilidades de cada uno de ustedes en seguir participando. A veces, cuando la responsabilidad es muy grande, como en este caso, la alegría fluye, pero quizá no tan libre como debería. Digo esto porque tenemos que seguir luchando. Queda un largo camino, vuelvo a reiterar, y entonces animarlos a seguir participando, como han hecho hasta ahora. Y bueno, a darle las gracias a todos ustedes por la confianza desde aquel inicio. Darles las gracias a la comisión directiva, también por los mismos motivos. Y quedar a la disposición de todos y cada uno de ustedes. Y bueno, desearles la mayor de las felicidades, que pronto se concrete la construcción de la casa de cada uno de ustedes y de su familia. Y bueno, y con eso creo que el futuro se va a ver como más promisorio, más agradable. De la vida un poquito más tranquila, más llevadera, ¿no? Así que bueno, felicitaciones a todos. A la comisión, a Teodoro, en especial, que colabora permanentemente con la cooperativa. Y bueno, felicitaciones a todos y muchísimas gracias. Por último y para cerrar, queremos destacar también la compañía de los oficiales de la Policía de Entre Ríos, que con toda predisposición dijeron sí, cuando se los invitó para que nos acompañen, para que esto sea ordenado y que no tuviéramos ningún tipo de percance sabiendo de que tenemos una ruta tan cerca. Muy bien, acá estaríamos cerrando esta parte del acto donde hemos querido que ustedes puedan no solo ver de una forma más tangible, más efectiva todo el esfuerzo que hacen cada mes, sino que también nos podamos empezar a sentir parte, a confraternizar entre nosotros, que en definitiva vamos a terminar siendo vecinos. ¿Sí?